La comisión delegada de la Federación de Asociaciones de Vecinos Limear tomó posesión de sus cargos tras las elecciones del pasado enero. La comisión eligió a Manuel Carnero como presidente y a Mercedes Rodríguez Alcalá como vicepresidenta. El objetivo de la nueva comisión es la unión del colectivo vecinal, el control del gasto y exigir a las administraciones que retomen distintos proyectos de obras en Ourense.